Concejal de Bogotá denunció millonario contrato en la UNGRD del pastor Alfredo Sáez. Daniel Briceño acusó al pastor Sáez de recibir pagos injustificados por servicios en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y aplaciar los informes que pasaba para reclamar el dinero. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, expuso en la W Radio informes que cuestiona los honorarios de más de 257 millones de pesos otorgados a Alfredo Sáez por la UNGRD. Briceño asegura que los documentos evidencian irregularidades y actividades inexistentes. El pastor Sáez escribió informes iguales al señor Andrés Esquivel, quien trabaja con él y quien los enviaba antes, por lo que podemos decir que los copiaba y los pegaba igual, aseguró Briceño. El contrato de 12 meses, que al final solo duró tres meses y que estaba destinado a servicios jurídicos, está siendo objeto de controversia pues, según denuncian, fue un cargo corbata. Briceño señala inconsistencias en informes, incluso identificando un presunto plagio de otro contratista. Alfredo Sáez hacía lo mismo que hacía otro contratista, y llenaban los informes con el mismo que Esquivel, pero no aparecían ninguna de las actas, comentó Briceño en la W. Sáez respondió acusando al Centro Democrático de un ataque para desviar la atención de la corrupción en el partido. Los informes sí están, pero ellos quieren desviar la atención para rebajar el nivel del Centro Democrático, enfatizó Sáez. Según la investigación, hay dos actas que Sáez pone para cobrar, pero que no están firmadas por él. Puede que me haya olvidado firmar una asistencia, explicó en la W el pastor, alegando que no es corrupción no haberlo firmado. Ante las acusaciones, Sáez anunció acciones legales por infuria y calumnia, desafiando a Briceño. El pastor sostiene haber cumplido idóneamente calificar la denuncia como desinformación de la ultraderecha y aseguró que la disputa promete escalar, revelando tensiones políticas y alegatos de corrupción en la esfera pública. Gracias por ver el video.